¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí es Corgen comentando y estamos en un nuevo partido de FIFA 09 con el Truchas. Estamos en el último partido para pasar a la Ronda 2. Y me... Tenemos que ganar así que para que no nos... Tan siquiera nos quedamos con un equipo porque si no nos van a sacar. Así que esperamos ganar este partido. Estabas en fuera. Esperamos ganar este partido porque... Si no se acaba aquí el torneo. ¡No, ya no! ¡Árale! Bueno, pues me parece que tiene un equipo de resistencia. Era un fuera de lugar óbvio. Te tardas un poquito. Sí. De hecho era casi casi nuevo que le gané. No. ¡No, ya no! ¡Dios, cabrón! ¿En serio? ¡Que necesita acomodar! ¡Dios! ¡Dios, asistente! ¡Lo levantó la bandera! ¡Si no! Luego la peza mal. ¡Dios, reúna! ¡Dios, reúna! ¡Dios, reúna! ¡Dios, reúna! ¡Movimos a todos aquellas al mediano! ¡Habron, ascornos! ¡Habron, elevado! ¡No es de nadie! Sergio, tienes que intentar acusarlo, buen centro nave. Él defensa la cama y el servicio. Si quieres. No, no te veo, ya cuando te la paso bien. Pero, pero, no, 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 no. No, 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 no. Ya cuando te la paso bien. Y en el movimiento lateral vamos a ver quién le saca. Me dio miedo de que no me la haces a poner. Es que no hay margen de error. La defensa se ve descolocada, desbalanceada. No puede hacer nada. Esa. ¿Por qué el terremote? Terremote. Te dije que rebote. ¡No! ¡No me dejó! De hecho estaba bien y no me dejó. Te dije que te rebote. ¡Y! ¡Qué cuerpo! Me chupó el final. Cambia la posición del balón. Anticipa y gana. Tengo el dos. Tengo el dos. ¡No! ¡No! ¡Ahora sí! Estaba bien colocado sin duda el portero. Casi pierde el equilibrio en esa pelota. ¡Pues quítate! ¡Pues sí! ¡Pues se retroalizó! ¡Pues se la quitó! ¡No! 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 ¡Pues se retroalizó! ¡No! 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 Realmente quería ese balón Banderon Muy bien Muy bien, mire Zenito Y ahí han perdido la posición de la Fénica Manuel Poblo Buen pase Vuelve y no para el espacio Sergio Y va de nuevo Muy bien Yo creo que Yo creo que se empatamos Y vamos a ¿Te pasa si está? No, no, estamos en 0 Si, quedamos en 0 Los paro ahi Pero y... Y me... No, porque no ves el que la tengo yo Vente que les voy a hablar como Con diferencia de ruedas y creo que... Nos sabíamos No, pero yo Nosotros estamos en... No, no Vamos Se puede Mira ¿En serio? Ahí va yo ocurriendo Sabes que el jugador me la dio al final cuando le puse B Para quitársela Me estaba poniendo B para quitársela Y me la pasó y le dio Arriba Y la pierde La juego mal No Estaba bien, estaba bien Justo arriba del travesamiento Estaba bien, no Buena intención, pero no Te lo hubiera tocado, estaba bien leyendo Y le había llevado el balón Ah, ¿en serio? Ya si corres Bueno, pero... Hace la frustración Hace la frustración Y... Pueda ver... Espéame... Espéame... Ahi... Y si corres Bueno... Esa es la frustración Y hay un problema Sergio Sergio La defensa logrando salir bien con el balón Bruni Ah, chido Ese sí parece un ataque que promete Ahora sí lo puedes decir a otro lado ¿No ves que lo enfoqué? Fue eso, toqué el balón Más posibilidades a otro lado Si estás a su lado Si estás a su lado tal vez Bueno, pues el hábito considera que el balón Se ha habilitado y con esto se desperdicia Este jugador sabe usar la cabeza correctamente Y no solo para pensar Van León No saben qué pueden hacer en este ataque Tiene todo para hacerlo Si es la gran opción para demostrar su segundo bot Ya estaba el gol, tipo Te tienes que poner enfrente ¡Uy, me cura! ¡Que me cura! En serio, si la estoy pasando, ¿se te va? ¿Me cura? ¿A la recepción con maestría? Venga, en serio, si la quieren Por el favor de la pelota Pero a esta se le va ¿Qué, yo me sirvo de ella? Pues como ven que llegué a esta nota Ya no fui Ya no seguí ¡Venga, en serio! ¡Suscríbete! 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 ¡No pase! ¡Sí! ¡No le eches las patas! ¡Pero no! No ¿No mando? ¿A mí? ¿Eso es? ¿Eso es? Es el gol ¿Qué haces? No sé por qué hizo eso ¿En serio? ¿En serio? Hola ¿Qué estás? Me espantaste Diciendo que ya estaba ayudando ¿En serio? Yo le dije Déjalo afuera, déjalo para No sé si No El defensivo está atento Muy bien hecho Tenía para mucho más No la pudo hacer crecer No, no, no Tiene la pelota y ahora está en el poder El oponente de Feri Ah, qué buen pase Sergio Una gran acción defensiva Para bloquear el tiro Connie en la tierra Cambia la posición Palerón No No Que buena acción defensiva Mira Lo están dando Ya ¡Corre! 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 ¡El supermonte! ¡Argüe! ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasó? ¡No lo han dado a mí! ¡No lo han dado a mí! ¡Jajaja! 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 ¡TOMA! No, no, ¿dónde estás? ¿Estás? ¡Naaaa! Hola máquina, ¡Hola a todos máquina! ¡Está enfuera, está enfuera! Me da jugador, este árbitro está jugando el poder de juego, pero me parece que era muy rico. ¿Cómo está? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué , qué, 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 qué? La cámara, la cámara, la cámara Mira, otro Los defensivos no le quitan el ojo esa pelota ¿Esto? ¡Arale! ¡Y! ¡Machión! ¡Muchero! Ahí el balón se va a estilo de esquina Mientras entra en pánico pero logra despegar el balón ¿Quién? ¿Númenes? ¡Jolz recibe! Imprime velocidad a la marca y gana Cristiano Ronaldo la tiene Tírale, tírale No Quiero verlo, quiero verlo Dale, dale Tírale Otro más ¿Quieres que no se va a volver? Yo también Otro más De error Como tres jugadores atrás No, 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 no No, 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 no Tírale Tírale, tírale ¿Por fuera? Cristiano Ronaldo Estoy llaman ¡Ah! ¡Ah! De velocidad de vuelo, defensas atrás ¡Gol! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ahí viene el amarillo! ¡Ahí viene el amarillo! ¿No? ¿Qué le puedo Renatar? No tantas pero... Ahí el va tan... ¡7 minutos! Estamos en la siguiente ronda Hay que vingarnos de todos los que hemos perdido Para dejar los partidos perdidos atrás No, no Mira No alcanzé Vamos 209 Y ahí voy corriendo Vamos Vamos Fue una remontada De hecho el de Brasil-Francia estuvo también bueno pero no es que ese partido se vuelvo Ahora, en este también nos podemos meter En este también va Bueno, espero que les haya gustado el partido Estuvo bastante emocionante Fue un partido épico Estuvimos muy igualados Estuvimos igual Pero ganamos Genial Y esperamos que en este partido también ganemos Así que espero que les haya gustado el video Denle like, suscríbanse Y sigan nuestras redes sociales con Facebook y Twitter Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Chau Chau